Te vi, me diste al principio Fue una broma, luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Mi tacón tocó tu bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel la luna Y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó tu mano No sé quién tomó tu mano No sé quién tomó tu mano El camino era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura Pero la versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó tu mano No sé quién tomó tu mano No sé quién tomó tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente para otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita No sé quién tomó tu mano y les gusta mi amor ¡Ahhh! ¡Grupa! ¡Grupa!